Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy comenzó el Texas Pro y tuvimos el prejuzgado de la categoría Classic Physique. Estos competidores que están viendo son los que fueron llamados al primer call out. Estarán peleando por el primer lugar del Texas Pro 2023. De izquierda a derecha tenemos a Logan Franklin, tenemos a Robert Thames, tenemos a Yae Hun y tenemos a Benjamin Zimmerman, quien está haciendo su debut profesional. Tanto de Logan Franklin como de Robert Thames se esperaba que estuvieran peleando los primeros lugares. Mientras que Yae Hun y Benjamin Zimmerman, la verdad es que es una gran sorpresa verlos en este primer call out. Sin embargo la verdad es que lo tienen bastante merecido. Logan al principio estaba en el centro peleando con Robert Thames, sin embargo posteriormente lo movieron a los costados. Y con esto dándonos a entender los jueces que la pelea por el primer lugar estaría entre Robert Thames y Yae Hun Park. Y así como terminaron los call outs, quedarían más o menos los lugares de esta manera. Logan Franklin en cuarto lugar, Benjamín en tercer lugar, Yae Hun Park en segundo lugar y en primer lugar Robert Thames. Sin embargo aún falta verlos en los finales, las cosas pueden cambiar un poco. Lo que no me gusta de Robert Thames son sus piernas, su torso luce increíble, pero sus piernas son bastante delgadas. Veo un poquito más completo Yae Hun Park. En cuestión de condicionamiento están bastante parejos, sin embargo el condicionamiento de Robert Thames la verdad es que no lo veo tan pulido. Vamos a esperar más tarde a que se den los resultados. Los cuatro competidores tienen físicos muy bonitos, muy armoniosos y bastante clásicos. Tuvimos un total de 28 competidores en esta categoría Classic Physique del Texas Pro. Y es increíble el trabajo de los jueces, de tener que juzgar a 28 competidores y sacar cuatro de ellos para el primer call out. La verdad es que fue un trabajo muy difícil. Creo que están en lo correcto, creo que estos cuatro competidores tienen un nivel increíble. Y más tarde vamos a ver quién resulta ganador del Texas Pro y quién gana el pase al Mister Olimpia 2023. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.